Atención, este hecho ocurrió en las últimas horas, un delincuente que fue perseguido por una enfermera experta en karate, que lo redujo y así lo tuvo, inmovilizado, hasta que llegó la policía. Fue una detención ciudadana que obviamente apoyaron y acompañaron los vecinos. Mirá vos. Esto fue cuando el delincuente Guille trató de robar un kiosco, ahí trabajaba su hijo, pero él ya venía de un raíz, de otras, de haber robado mochilas, etc. Lo que nunca pensó el hombre es que la mujer que fue detrás suyo en la localidad de Ayacucho, ocurrió esto, era experta en artes marciales. Cuando la mujer lo empezó a perseguir, el ladrón joven, alrededor de 20 años, se dio vuelta como para lidiar con ella, para dejarla fuera de escena pensando que iba a poder. Y lo que no se esperó es que esta mujer, que es enfermera, además es profesora con años de experiencia en jiu-jitsu, un arte marcial que apunta justamente a poder inmovilizar al adversario sin provocarle ningún daño. Fíjate que ella lo tiene inmovilizado con un brazo, pero no le impide la respiración, él está hablando, ella está manteniendo la total tranquilidad. No vaya a hacer cosa, no le van a hacer una... En dos tomas lo redujo y así lo mantuvo bastante tiempo hasta que llegó la policía. Ahora, como estamos en la Argentina del revés, no le van a hacer una causa judicial a la chica, ¿no? Esperemos que no. No, no, acá está probado y hay testigos de que venían un raíz delictivo, venía robando, robando. Esta mujer sabía, porque ya los vecinos venían advirtiendo que venía de robar una mochila, que venía de robar el kiosco, ella estaba en el kiosco porque allí estaba su hija. Y esta mujer, Cristina Basualdo, enfermera y profesora de artes marciales con años de experiencia. Nos, Manolo, que es nuestro querido compañero... Lo persiguió, es su hijo, ¿eh? Una de las víctimas, no su hija. Nuestro querido compañero nos dice que es una toma que en jiu-jitsu se llama Mataleón, pero ella lo aplica con tal pericia que le permite seguir respirando e insistimos... Con una maniobra lo derribó. Hay parte de la mala política o parte de los organismos de derechos humanos que dice que esta mujer está haciendo algo mal. Allá ellos. Bueno, Cristina Basualdo es la mujer que hoy en día es una heroína en la localidad de Ayacucho, imagínate. Se viralizó esta imagen que tomaron los vecinos que la estaban acompañando, también nerviosos, esperando que viniera la policía para detenerlo. ¿Qué habrá pasado con el delincuente? No sabemos. Tal vez ya está en libertad, lamentablemente. Bueno, y por favor protejan a la ciudadana, sería importante. Ella no tiene que tener miedo, tiene que tener miedo el delincuente. Pero en esta Argentina, en el revés, en esta Argentina que está pata para arriba, los delincuentes a veces sentimos que tienen más derecho que nosotros.